...desde el balcón del departamento del empresario y finalmente termina cayendo desde un sexto piso, perdiendo la vida. La investigación comienza en la justicia, en un primer momento estuvo detenido, luego es liberado, como te contaba Eleonora, por falta de mérito, pero ya hay una apelación por parte del fiscal Santiago Bismara y la fiscal Mariana Lagoseta, donde no solo acusan al empresario y piden que vuelva a ser detenido por el femicidio, sino que también ese delito se lo ponen en concurso con facilitación de estupefacientes y del lugar, porque en el lugar se encontraron sustancias y además hubo testigos que dijeron haber consumido esa noche. Bueno, acá hay dos cuestiones, a ver, si realmente la muerte sucede producto de un ataque que le da a esta mujer, a Emilio Rodríguez, después de haber consumido estupefacientes, o si estamos hablando realmente de un femicidio, como bien marcaba Lourdes. Aquí está con nosotros el doctor Ignacio Trimarco, es abogado de la familia de Emilio Rodríguez, de esta modelo brasileña. Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, a ver, principalmente lo planteaba muy bien Lourdes recién, hay un giro ahora en la causa. ¿Cuáles son los elementos que usted marcaría que son fundamentales por los cuales se da este giro? A ver, las circunstancias que se hallaron en este tercer allanamiento, a ver, ¿qué es importante destacar? Hubo dos allanamientos previos, en los cuales no se encontraron estas tres jeringas, que es este dato nuevo que se agrega al expediente y que creo que da este giro tan importante. Y esa es una circunstancia para investigar, cómo la policía no vio antes estas jeringas. A partir de ahí es que nosotros pedimos una pericia para ese famoso audio del 9-11, donde Sáenz Valiente llama y pide que venga la policía. A ver, explíquelo. Sáenz Valiente llama, pide que acude a la policía, pero se escucha una voz de fondo. Exactamente, se escucha una voz de fondo y, por supuesto, al oído, sin alguna práctica para tratar de clarificar esos gritos, es muy difícil escucharlo. Se pidió una pericia, se realizó, se pudo desgrabar y poner la voz de cada uno por separado y hacer una transcripción con la oficina que es la encargada, ¿bien de eso? Y a partir de ahí surgieron estos elementos. A ver, doctor, le hago un punto ahí porque me dicen que tenemos el audio. Me parece importante poder escucharlo y analizarlo con el doctor. Bueno, ahí está. Llamó al 9-11 por parte de Sáenz Valiente y detrás que se escuchan gritos. Sí, los gritos que se escuchan, la pericia lo que indicó es lo siguiente. Dice, por favor, me pincharon, por favor. Sí, me pincharon se escucha bien. No puedo más, no puedo más. A, ay no, me estás matando, HDP. Eso pasó en el segundo 24 de ese audio que escuchábamos recién. Eso es lo que indica la pericia. Sí. Entonces, ahora bien, se incorpora un nuevo elemento que desconocíamos las partes hasta este momento, que es la existencia de jeringas, una de ellas con un contenido que va a ser peritado para ver qué contiene. Pero creo que esto lo que más que nada demuestra es lo errado del juez al momento de resolver la situación procesal que decidió dictar una falta de mérito y otorgar la libertad del imputado. Evidentemente, faltaban muchos elementos de prueba, como este, como la pericia toxicológica, como la pericia de los vasos, a ver qué contenido tenían, y muchos elementos más. ¿Cuántas personas estuvieron ahí en la escena? Perdón, Lourdes. ¿Cuántas personas estuvieron? En total estuvieron cinco personas. Estaba el empresario Francisco Sáenz Valiente, una chica a nombre Lía. A posterior, cerca de las tres y media de la mañana, llega Emily junto con Juliana y Daphne, y al transcurrir de la noche se fueron yendo y quedaron solamente Juliana, Emily y el empresario. Y como te decía, esto también pone sobre la mesa el accionar policial, de que recién en el tercer allanamiento se haya podido encontrar esto, y esto va de la mano con una alteración de la escena de los hechos, que tanto la Fiscalía, Fiscalía Especializada en Violencia contra la Mujer, y nosotros lo marcamos en el expediente. Porque no se resguardó el lugar, no se resguardaron las manos de la víctima, permitieron que ingrese un abogado al lugar de los hechos, previo a que se lo lleven al imputado, no resguardaron los teléfonos celulares ni los dispositivos electrónicos, que de hecho la defensa utilizaba como un elemento de prueba conversaciones que tenía el imputado alrededor de las 11 de la mañana. Pero creo que el dato más importante es que con esta desgrabación del audio se demuestra que era una mujer pidiendo ayuda, no era una mujer hablando en otros idiomas, hablando cosas de religión, y eso va de la mano con los testigos de afuera. Claro, porque hay un testigo de otro departamento, que escucha que Emily sale al balcón y pide ayuda, que llamen a la policía. Te cuento cómo es esa declaración específica. Esa es una mujer que trabaja en el tercer piso, que escuchaba gritos de una mujer pidiendo auxilio. Se acerca a la ventana que da el pulmón del edificio, la ve a Emily del sexto piso, dice que tiene contacto visual, y Emily le dice, por favor, llamá a la policía. La mujer va a tomar su teléfono. ¿Esto lo atestiguó? Sí, por supuesto. Sí, sí, está en la causa. Por supuesto. Está bien. Fue a buscar el teléfono y cuando volvió, ya la veía caer. Previo a eso, dice que cuando ella le pedía auxilio, estaba forcejeando con una persona canosa. A su vez, a ver, las contradicciones siguen avanzando. Todo el mundo niega la existencia de actividad sexual en esa noche. Pero se encontraban preservativos, se encontró el top de Emily en la habitación del imputado. De Sáenz Valiente. De Sáenz Valiente, junto con la ropa de Sáenz Valiente. El jean que llevaba Emily, porque recordemos que Emily cae totalmente desnuda. ¿La habitación da ese pulmón de manzana? No, no, está en otro lado, totalmente distinto. En otro lado. Exactamente. Y las testigos me han dicho que Emily se lo había sacado intentando seducir a una de las chicas en el living. Pero aparece en la habitación, donde aparecen calzoncillos, Sáenz Valiente, y preservativos. Que el preservativo, llamativamente, desapareció el material genético para poder analizar de quién era. Esperemos que con esta sustancia de la jeringa no pase lo mismo. Mismas circunstancias se da con el tema de la droga. ¿Las otras dos jeringas habían sido utilizadas? ¿Estaban vacías? Estaban vacías. Estaban vacías. No sabemos si estaban sido utilizadas o no. Ahora va a ser pelicado todo eso. Te hablaba del tema de la droga. Las testigos, Lía, Dafne y Juliana, hablan de que había drogas en el lugar, que consumían. Y demás, pero cuando llega el personal policial, no encuentran ni siquiera un rastro de droga. Nada. Nada. A su vez, también, apenas arriba del personal policial, describen cómo estaba vestido Sáenz Valiente. Que es distinto a cómo después figura en el acta. Entonces, son tantos los elementos y contradicciones que nosotros, a ver, como creía ella y también la fiscalía, lo que pretendemos es que sea una investigación completa. Claro. Ahora, ¿qué es lo que usted, entonces, infiere de todo esto? De todas estas contradicciones, de por qué estos testigos dicen algo que no tiene que ver con lo que después se encuentra. A ver, por supuesto que creo que, de alguna manera u otra, están intentando mejorar la situación procesal del imputado, que es su amigo. Pero, a ver, la prueba... Ellas no eran amigas de Emily. No, eran amigas del empresario. Y ella era la primera vez que... Emily era la primera vez que lo veía él. Exactamente. Ella, la conciera, la otra chica era la médica, que es Juliana. O sea, Emily llega a la casa de Sáenz Valiente... Con Juliana y con Dafne. Ok. A partir de una relación de ella con Juliana. Exactamente. Que ellas estaban tomando algo de un bar, con un nombre Isabel, en Palermo, y Sáenz Valiente se comunica con Juliana y a partir de ahí es que van hasta el lugar de los hechos. A ver, tanto para la fiscalía, la fiscalía especializada y para nosotros, entendemos que esto no fue un suicidio. ¿Bien? Y que corresponde a la imputación de femicidio, tal cual como viene siendo sostenida en el día número uno, y que se puede desarrollar una investigación con todas las garantías procesales para el imputado y para la familia de la víctima. Y que sea en un juicio oral donde se intenta reconstruir qué es lo que efectivamente sucedió. Pero lo que yo digo siempre es, la verdad es mucho más sencilla, más lineal, no tiene tantas contradicciones, tantos elementos llamativos, tanta escena del hecho que se adultera. A ver, es más, uno de los elementos de la defensa eran las comunicaciones que él tenía con esta chica Lía, que es la que te conté que estaba al principio. Por ejemplo, esta chica Lía dice que se va a las 8 de la mañana del departamento. ¿Y el hecho sucede a qué hora? A las 9 y cuarto. 9 y cuarto. Y hay comunicaciones de Lía con Sánchez Valiente a partir de las 9 y media, hasta las 11 de la mañana. Eso acredita que efectivamente no se resguardó el lugar del hecho, porque el protocolo de actuación con mujeres víctimas de violencia de género es en forma inmediata resguardar los dispositivos telefónicos. Y él lo pudo seguir utilizando. Exactamente. Eso es lo que está mostrando. Desde las 9 y media hasta las 11. Hasta las 11. Y no solo eso, él se comunicó con un abogado, un abogado se contactó con otro colega de él, que se hizo presente en el lugar en debido ejercicio de sus derechos profesionales. Pero consta que el abogado ingresó al lugar de los hechos y estuvo sentado en el living junto con el imputado. Yo no digo que hayan hecho algo malo. No, no, pero que no tendría que haber estado en la escena. Lo que sí digo es que no se resguardó la escena y el lugar de los hechos. Exacto. Y todos esos elementos hay que investigarlos. Claro. Ahora, ¿cómo surge la hipótesis del brote? Esto es por lo que dice el propio Sánchez Valiente. ¿Qué declara él? Sí, él declara que de un momento a otro, sin motivo alguno, Emily comienza a decir cosas de religión, cosas extrañas, que no se entendían y que quería tirarse por la ventana que daba hacia la calle Libertad y que logra retenerla, de que no se tire. Y en un momento se le zafa a Emily y va y se tira sola por la ventana que da el pulmón de manzana. Todo esto en contradicción de todo el resto de las pruebas. Claro. El jean, no sé si ustedes pudieron verlo, el jean que lleva a Emily está en perfecto estado de conservación. Es un jean que tiene unas cadenitas a los costados. Sí. Que dice que se lo arrancó intentando sostenerla y ni siquiera se rompió ni el botón ni esas cadenitas. O sea, Valiente dice que se lo arrancó intentando sostenerlo. En el primer intento se supone... Claro, en el segundo intento supuestamente intentando que no se tire por la ventana que da al pulmón del edificio. Pero no aparece el jean ahí. El jean aparece en un mueble al lado de la puerta de ingreso. Pensemos que es un departamento de 400 metros cuadrados. Claro, grande. Es muy grande. Muy grande. Muy grande. Hay muchas contradicciones. Ahora, ¿cómo sigue esto de aquí en adelante? Ahora se van a elevar las actuaciones a la Cámara de Apelaciones. Todavía no se elevaron. Todavía no se elevaron. ¿Ustedes hicieron su presentación, doctor? Por supuesto, nosotros hicimos nuestra presentación como creya y la Fiscalía y la Fiscalía Especializada la por la suya. Se va a elevar la causa. La Cámara tiene que disponer una audiencia oral donde cada una de las partes va a agrimir sus elementos y fundamentos. Y tiene un plazo máximo de 30 días para resolver. Y ahí veremos qué resuelve la Cámara. Pero hay muchos elementos para investigar todavía. Y eso es lo que a uno le llama la atención. De hecho, es más, la Fiscalía requirió estos allanamientos últimos al juez previo a que se venza el plazo para resolver la situación procesal. Pero el juez no otorgó los allanamientos, sino hasta darle la libertad y luego de ello... Ahí los otorga. Ahí recién otorga los allanamientos. Ahora, ¿cómo se entiende, ya que menciona los allanamientos, cómo se entiende que se encuentran las jeringas recién en el tercer allanamiento? ¿Dónde estaban? No hay explicación alguna para eso. Pero estaban escondidas, estaban en algún lugar imposible. No, estaban tiradas en el piso. No hay explicación alguna para que la policía no haya advertido esta circunstancia que es tan llamativa. Y a ver, y toma mayor relevancia cuando tenemos la desgrabación del audio que dice ¡Ay, me pincharon! Tenemos una persona que dice, la están pinchando. Tenemos la aguja, bueno, la deducción es simple. Sabemos poco de Emili. Sí. ¿Hace cuánto tiempo estaba en Argentina? ¿Por qué estaba en Argentina? Los padres me comentaron que hace seis años que ella había venido a Argentina, que había llegado con la intención de estudiar medicina, que había estudiado un tiempo, que después se había dejado. Tengo conocimiento que estaba de novia, que trabajaba de modelo. Y eso, a ver, más allá, a ver, se está hablando mucho de su vida privada, de Emili, qué hacía o no hacía. La verdad que, a ver, yo lo desconozco. Pero creo que es de muy mal gusto empezar a atacar a la víctima de que he trabajado o no trabajaba. Acá no se está investigando cómo se ganaba la vida, se está investigando si mataron a una mujer o no. No, por supuesto. La verdad que me parece... ¿Su familia está en Brasil? Su familia ahora ya regresó a Brasil. Seguimos en contacto diario, por supuesto. Pero bueno, es una causa que recién comienza. Recién comienza, pero hay muchos elementos para investigar. Me quedé pensando también en la amiga de Emili, porque en realidad, digo, el resto de las personas que estaban dentro del departamento no tenían relación con ella. La vieron ahí por primera vez, la conocieron por primera vez. Correcto. Uno puede inferir esto que usted dice. Bueno, defienden a su amigo, en este caso Sáenz Valiente, porque lo reconocían. Esta chica, Juliana era, ¿no? Juliana. Juliana. ¿Qué dijo ella? Juliana en primer momento fue detenida junto con Sáenz Valiente. Y en forma inmediata, la justicia decidió liberarla y recibir la declaración en carácter de testigo. Sí. Hasta el día de hoy no volvía a declarar como testigo, ni a ratificar esa declaración. Ella declara en consonancia a lo que declara Sáenz Valiente. Sí. Ahí surge otro interrogante. Si le creemos a Juliana, la justicia también debería creerle a Sáenz Valiente. No debería existir ninguna imputación y ninguna investigación. Y si no le creen a Sáenz Valiente, tampoco deberían creerle a la otra persona que estaba en el momento de los hechos. Claro. Así que ese es otro interrogante, pero ella hasta el día de hoy no está imputada, ni tiene ninguna imputación en su contra. Doctor Primerco ha sido clarísimo. No, por favor, muchas gracias. Gracias, vamos a seguir, por supuesto, con el caso. Cuando guste. Muchas gracias. Gracias.